...Bendito Juárez, del municipio de Santa Catalina, Plastatao. Buenos días a todos mis compañeros. Buenos días, profesor Romero Ramírez Sánchez, titular de San Javier Particular del Tiempo. Fernando Giovanni Francisco Almenta. Muy buenos días y a todos los presentes. Es de reconocer y agradecer la atención hacia las comunidades de la Sierra Norte. Sabemos claro que hay muchas necesidades, hay muchas necesidades en cada una de las escuelas que funcionan como telesecundaria. Sin embargo, yo creo que lo que hoy se nos está entregando va a ser de mucha utilidad para nuestros jóvenes. Todos los presentes tenemos la mía, tenemos viendo la dirección hacia la juventud. Porque ahí está el futuro de nuestra región, si queremos centrarnos nada más en el espacio, en el contexto de la cual hoy se cita. Ahí están las futuras autoridades, ahí están las futuras personalidades que le van a dar rumbo a toda una comunidad, a toda una región. Por esa razón, para nosotros es importante estas pantallas, que hoy vamos a quitar los televisores de bulto, porque a veces las ves es un peligro, porque pesan mucho. Hoy nuestros jóvenes van a quitar los televisores de bulto, porque hoy nuestros jóvenes van a tener el privilegio de ver sus clases televisadas en pantallas planas. Es de agradecerle a nuestro gobierno por la atención a nuestra juventud, pero a la vez también hacemos la invitación, hacemos la sugerencia, la petición para que sigan apoyando a nuestros jóvenes. Entonces, en nuestra unidad delegacional regional, hay un pliego petitorio, hay una relación por ahí de materiales, de equipos, de que cada una de las escuelas están solicitando. Y nos da gusto tener acá las personalidades que pueden encaminar, pueden encauzar para que nuestras escuelas sean beneficiadas con los materiales que se están solicitando. Así es que agradecemos, agradecemos a nuestras personalidades y esperemos, pues, de que no sea la primera ni última vez que nos encontremos reunidos para recibir otros materiales que tanta falta le hacen a nuestros jóvenes, a nuestras escuelas. Así es que, compañeros, enhorabuena, agradecemos y pues esperemos de que para la próxima nos volvamos a saludar en un evento, en un espacio como este. Muchas gracias. Gracias.